¿Qué son las novedades que tenemos que hablar del domingo 13 del Corriente? En Cluta Cuarenbo estamos largando la décima paella solidaria. La recaudación de la misma son para las obras sociales que ya venimos. Está muy acostumbrado la gente que nosotros las realizamos. La porción se ha mantenido el precio de la última, que fue 350 pesos, y va el táper de obsequio también. Le voy a pasar un número de teléfono para las reservas, 099-385-809. Como también puede ser la inscripción de las reservas en la Secretaría del Cluta Cuarenbo. La primera ronda de la paella está saliendo en el eje de las 12, 12 y cuarto. Para los más tempraneros, ¿verdad? Hay gente que le gusta almorzar temprano. Y después la otra está en el eje de las 12, 45 a 13 horas, sería la segunda. Pero seguramente desde temprano ya van a estar trabajando el mismo domingo. Sí, no, no, por supuesto, eso se arranca muy temprano. Se arranca incluso un día antes, ¿no? Por la picada de las verduras y esas cosas así. Y el domingo muy temprano. El domingo a las 7 y media, 8, ya hay movimiento de la paella. Manuel, ¿quién está a cargo de la paella? Bueno, como todos los años, siempre tenemos la gratísima y la muy buena colaboración desde el curso de Gastronomía de Deutu, que está a cargo de la profesora Mónica Castelli. Que estos últimos años han realizado una muy buena paella, porque tenemos siempre los elogios de la gente que los han comprado. Y bueno, como dijo Luis, la idea es que la gente nos acompañe. El domingo, seguimos con el mismo precio, como dijo Luis, 350 pesos más el táper de regalo. Y como decimos siempre, que nos ayuden para nosotros poder seguir ayudando para cumplir con nuestras obras sociales en nuestra comunidad. ¿Solamente paella de mariscos? Paella de mariscos, justamente, de frutos de mar. Y estamos, este, muy buena. Ahí está. ¿Y qué marca la agenda de Rotary ahora ya prácticamente pensando en el final del año? Bueno, tenemos muchas actividades. Por lo pronto, el lunes 21, estaremos realizando una nueva jornada de pesquisas auditivas. Como siempre decimos, son totalmente gratuitas. La gente tiene que pasar por el club a agendarse. Ya, digamos, vamos de adelanto. Después, el día 24, con permiso, presidente, vamos a estar festejando el día de la Polio, que es un evento a nivel mundial que todos los clubes de Rotary, en la cual tenemos programado una actividad que se las haremos llegar. Y bueno, y después lo que vaya surgiendo con todas las actividades que nosotros venimos realizando, siempre en la ayuda de la comunidad. Y en base, justamente, volviendo a lo de la paella, bueno, de lo recaudado vamos a estar cumpliendo con algunas solicitudes que nos han venido haciendo.